Con alegría y entusiasmo, los matihuaseños dieron por inaugurado la Navidad 2019, con la encendida del árbol de Navidad y luces en el Parque Municipal. Celebrando nuestro lanzamiento de nuestras fiestas navideñas 2019, en amor, en familia, en unidad, celebrando en nuestra cancha del Parque Municipal, unidos todos los matihuaseños, haciendo ese orgullo nicaragüense de celebrar en paz nuestras Navidades, de celebrar en paz la Purísima, de celebrar en paz el nacimiento de nuestro niño Jesús, que eso es lo que nos une a los nicaragüenses. Los asistentes destacaron este gesto del gobierno sandinista, que podrán disfrutar en familias y además disfrutarán del coro de niños, así como diferentes actividades que se desarrollan durante la temporada decembrina. Una fiesta navideña en este año 2019 en paz, en alegría, en armadad, en familia, en comunidad. Solo con un gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional es posible una fiesta tranquila, en paz, porque es un mandato de nuestro gobierno de que las familias nicaragüenses puedan divertirse sanamente, gracias a esa seguridad que nos brinda nuestra Policía Nacional, gracias a esa estabilidad económica que ha ido impulsando de nuestro gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional. Desde Matiguaz, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno.